Muy buenos días a todos ustedes, mi saludo muy especial, señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro buen amigo Mauricio Claver Carón. Mi saludo al señor Presidente de la Asamblea de Gobernadores, señor Ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, Alberto Carrasquilla Barrera. Mi saludo muy especial a su esposa, la doctora Clarelena Parra. Mi saludo al señor Secretario del Banco Interamericano de Desarrollo, Martín Vez. Mi saludo al doctor James Scriven, gerente de Bid Invest. Mi saludo a la doctora Reina Mejía, vicepresidenta ejecutiva del Banco. Mi saludo también a los señores vicepresidentes, al doctor Richard, doctor Benigno. Mi saludo a la doctora Jessica Bedoya, jefe de gabinete del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi saludo a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete de la Presidencia de la República de Colombia. Mi saludo, querida gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, a su esposo Juan Carlos. Mi saludo al doctor Jaime Pumarejo Hainz, alcalde de la ciudad de Barranquilla, a su esposa Silvana. Mi saludo a la ministra de las TICS de Colombia, Karen Abudinen Abuchaybe. Mi saludo al doctor Mauricio Pozo, ministro de Hacienda de la hermana República del Ecuador. Mi saludo al doctor Sergio Díaz Granados, representante de Colombia ante el BID. Mi saludo al doctor Ignacio Corlazoli, representante del BID en Colombia. Mi saludo a mis compañeros de gobierno y a las distintas autoridades que nos acompañan. Señor presidente de la Asamblea, señor presidente del BID, es un honor para nosotros recibir a esta institución, Patrimonio de América Latina y el Caribe, en su Asamblea Número 61. Esta institución ha sido siempre fuente de inspiración y ha sido un instrumento para la unión, para la coordinación, para el trabajo mancomunado de América Latina y el Caribe en torno a objetivos comunes. Ha sido conocida como el Banco Amigo, como el banco que se acerca a los países, que no llega con recetas, sino que acompaña las agendas de desarrollo y procura, con la cooperación técnica y con el conocimiento de todos sus funcionarios, darle a los países espaldarazos para alcanzar sus logros y objetivos. Sin lugar a dudas, esta institución ha sido más que un banco, porque a esta institución no le ha motivado el interés de prestar dinero, sino el interés de construir progreso. Así fue concebida por Yusselin Yokubitschek en los albores de la institución. Así se oyeron las voces de Douglas Dillon. Así también estuvo presente la voz de Alberto Lleras Camargo y de Carlos Lleras Restrepo, y la que por tantas décadas nos llevó a deliberar sobre un banco que fuera, ante todo, una institución cooperativa. ¿Por qué? Porque los países son sus dueños, pero también los países son sus clientes. Esa doble condición de la institución hace que los países veamos en el BID nuestro patrimonio, que veamos en el BID un mecanismo a través del cual nos unimos, pero también invitamos a otros miembros de la comunidad internacional para que entiendan mejor a América Latina. La razón importante que hace manifiesto ese anhelo es que la institución con más de 47 miembros ha logrado que se incorporen a esta institución insignia, países de Europa y de Asia, que se contribuyen con Estados Unidos y Canadá para que en la condición de no prestatarios movilicen recursos y sus agencias de cooperación para darle cada vez más soporte a esta institución. Ese alcance es el que le permite también a esta institución apalancar de manera vigorosa su capital, prestar en condiciones de plazo y tasa que son favorables en la agenda de desarrollo. Por eso, esta institución hoy más que nunca queremos verla vibrante, proyectada, entusiasta, remozada y siempre con la capacidad de interpretar el devenir de América Latina. Y esta institución, presidente Claver, ha sido también moldeada por el talante y por el talento de sus presidentes. Hoy vale la pena recordar a ese gran presidente fundador, al doctor Felipe Herrera. Este ciudadano chileno, formado en la banca central, llegó a la institución en los albores y supo conducir a esta institución para que fuera la punta de lanza de la Alianza por el Progreso en América Latina. Para que los recursos que Estados Unidos apropiaba a través de la Alianza tuvieran un instrumento para maximizarse, entendiendo la idiosincrasia y las condiciones financieras de los países. A Felipe Herrera le correspondieron varias capitalizaciones. Era un banco, sin lugar a dudas, más pequeño. Y era un banco que no tenía los países no prestatarios, quizás con la excepción de los Estados Unidos y posteriormente Canadá. Y por lo tanto, las capitalizaciones se hacían constantes, donde el capital suscrito y el capital pagado llevaban prácticamente un sentido homogéneo para ir aumentando progresivamente la capacidad de crédito. Vino después don Antonio Ortiz Mena, ex ministro, banquero central y sobre todo destacado hombre público, que proyectó al banco en las grandes inversiones de infraestructura. Las grandes generadoras hídricas de América Latina, los proyectos de interconexión vial en Centroamérica, los instrumentos también de financiamiento para la infraestructura social empezaron a desplegarse. Y fue él a quien también le correspondieron varias capitalizaciones y las primeras discusiones sobre desarrollo sostenible emanados de los reportes y de la cumbre de 1972, donde podemos hoy más que nunca también recordar cómo las voces de Gro Harlem Bruntal pusieron en la banca de desarrollo la discusión de que no existía dilema entre el desarrollo y el desarrollo sostenible. Porque si el desarrollo de la infraestructura no va de la mano con la protección del medio ambiente, se terminan generando pérdidas estructurales en el largo plazo. Y después, a finales de los años 80, llegó al banco Enrique Iglesias, a quien le correspondió la creación de la Corporación Interamericana de Inversiones, del Fondo Multilateral de Inversiones y la expansión también de los miembros no prestatarios. Después, la introducción del banco a esa agenda de Río de 1992, que le abrió a la institución nuevos frentes de cooperación técnica y un involucramiento en aspectos tan sensibles como la equidad de la mujer, la participación de los pueblos indígenas, la concertación ambiental y, claro, también el estímulo con herramientas crediticias a los programas de privatización, de participación privada y, algo fundamental, las reformas de política pública para modernizar las economías de América Latina. Vino después la presidencia de nuestro compatriota Luis Alberto Moreno, quien ha sido exaltado esta mañana. Un hombre moderno, ágil, trabajador, entregado a la institución y con una gran solvencia de hombre público. Él pudo llevar al banco también a nuevas fronteras, como las estrategias de cambio climático y sostenibilidad energética, la profundización de la capitalización del FOMIN y, claro, llevar el banco a la discusión de la novena reposición de capital que tuvo lugar en Cancún en el año 2010, que le permitió también al banco proyectarse en medio de una grave crisis financiera que agobiaba al mundo y que también le dio al banco la capacidad para estar a la altura de las necesidades de la región, en lo que sin lugar a dudas fue una década de enormes necesidades. Y ahora, presidente Claver, asume usted la presidencia de esta institución en esta, en su primera asamblea. Una generación nueva llega a la presidencia del BID y también de los organismos multilaterales. A sus 45 años es usted el presidente más joven que ha tenido la institución y, por lo tanto, también enfrenta el gran reto de empoderar a esta nueva generación para que el banco sea más moderno, más ágil, más útil y que tenga, además, la capacidad de interpretar las necesidades crediticias con herramientas de crédito no flexibles en algunos aspectos y muy flexibles en otros. ¿Por qué? Porque necesitamos un banco que adecue sus herramientas a las necesidades específicas. Y valoro profundamente lo que usted ha compartido a lo largo de esta semana. Usted quiere un banco para todos los países, para los países más grandes y para los países más pequeños en el tamaño de sus economías. Un banco que siga conciliando el espíritu cooperativo, pero un banco que mantenga también ese espíritu para garantizar que la capacidad de préstamos de los países con mayor capacidad económica permita tener condiciones de plazo y tasa que le sean más propicias a los países más surgidos de América Latina. Esa condición para nosotros nos motiva a acompañarlo en los derroteros que usted ha fijado en esta agenda del banco al 2025, que a su vez se unen con la agenda hacia el 2030. No tengo duda que esta agenda y el empoderamiento de una nueva generación debe conducir a que siga siendo el conocimiento de los funcionarios del banco el mayor activo cuando se aproxima al diálogo de la cooperación para el desarrollo en toda la región. Y eso me lleva también a plantearle a usted y a todos los gobernadores los retos que tiene hoy América Latina. En primer lugar, una pandemia dolorosa ha golpeado al mundo y golpea con severidad a América Latina y el Caribe. Hace un año estábamos viendo con el corazón arrugado como en las latitudes de los países de más alto ingreso irrumpía este enemigo invisible del COVID-19. Estresaba los sistemas de salud, afectaba la capacidad de respuesta de los sistemas hospitalarios más robustos del mundo y veíamos también como las medidas para contenerlo traían consigo algo prácticamente inconcebible, alejar y distanciar a la raza humana y tener que acudir a los aislamientos generalizados para contener su capacidad arrasadora. Estas condiciones afectaron las economías, aumentando el desempleo, aumentando la pobreza, expandiendo los déficits fiscales y desde luego generando un mayor endeudamiento. Por eso el reto que tiene hoy América Latina al ser una región mucho más vulnerable y donde se concentra un porcentaje significativo de las víctimas del COVID-19 es que América Latina logre, como es el propósito de esta región resiliente, contener los embates de la pandemia, seguir robusteciendo y mejorando el sistema de salud y ser capaz de conciliar la protección de los más vulnerables en el tiempo para evitar retrocesos en los logros alcanzados en la contención de la pobreza y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas. Ese reto tiene que ser lo suficientemente inspirador y tiene que llevarnos a que el concepto propio de la palabra resiliencia nos lleve a que esta adversidad sea la mejor de las oportunidades. Por lo tanto queremos un BID que nos acompañe en ese doble propósito. No podemos demorarnos en estabilizar las finanzas públicas ni tampoco podemos demorarnos en atender las necesidades de los más vulnerables porque de nada servirá una recuperación con un crecimiento que ahonde las brechas sociales. Un ahondamiento de esas brechas puede traducirse en expresiones fácilmente capturables por la demagogia y el populismo. El segundo reto que enfrenta la región es el reto del cambio climático porque América Latina y el Caribe representa como región quizás una de las de menos emisiones de gases de efecto invernadero pero son muchos los países que hacen parte del primer grupo de 20 países más afectados o más amenazados por sus estragos. Los aumentos en el nivel del mar, la erosión costera, la manera como se derriten las capas glaciales de nuestros nevados como se afectan las fuentes de agua y los aumentos de temperatura que traen enfermedades graves y peligrosas como el chikungunya son tan solo algunos de ellos. Por lo tanto queremos un BID que nos acompañe en la resiliencia climática, en la sostenibilidad, que nos acompañe en la transición energética, que nos acompañe en la economía circular, en la movilidad limpia y en la capacidad indeclinable de ver en la reforestación y en la protección de la biodiversidad la mejor defensa que puede poner América Latina frente a este reto del mundo. Otro de los retos más peligrosos tiene que ver con el populismo y la demagogia. Hoy más que nunca debemos poner ese tema en la agenda porque esta ha sido una institución que ha sabido poner el debate del fortalecimiento de las instituciones. Solamente con instituciones sólidas, instituciones que perduran y solamente con la independencia de poderes y el fortalecimiento de la democracia podemos vislumbrar una Latinoamérica cada vez más fuerte. Por eso necesitamos un BID que en su condición de banco amigo y en su condición de más que un banco acompañe el verdadero debate y es el debate que existe entre los demagogos y los pedagogos. Los demagogos ofrecen siempre pan para hoy, pero incuban hambre para mañana y son los que no tienen ningún reato en fracturar las instituciones e invitar al incendio de la sociedad para cabalgar en sus pretensiones electorales. Los pedagogos son los que tienen la responsabilidad de conducir a los pueblos mostrándole que alcanzar desarrollo trae costos, que solamente en la solidaridad y en la estabilidad fiscal y en la estabilidad institucional se construye verdadera confianza de inversión. El BID debe seguir siendo ese promotor de la democracia y las instituciones sanas y la lucha también contra la corrupción a partir de la promoción de la transparencia. Y otro de los retos grandes que enfrenta la región está también cimentado en las desigualdades. América Latina se ha transformado, es cierto. Y cuando vemos los mayores indicadores en términos de existencia, en términos de expectativa de vida, en términos de reducción de muertes por desnutrición y también cuando miramos el porcentaje de la población que tiene cobertura de salud y educación nos muestra que hemos transitado por un camino sufrido pero que nos lleva a una mejor frontera. No obstante, las desigualdades son grandes. Un porcentaje de la población que no es despreciable desde ningún punto de vista carece hoy de acceso a la energía eléctrica. Ni qué decirlo en materia del agua potable y también en las brechas digitales. Y lo vemos también en espacios geográficos reducidos. En nuestra Colombia tenemos también ese contraste. Ciudades que han progresado y que hoy son vistas por el mundo como cualquier ciudad desarrollada. Pero también comunidades donde la ausencia de cobertura de muchos servicios nos arrancan lágrimas cuando vemos el sufrir de las comunidades. Por lo tanto, queremos un banco que tenga la capacidad innovadora y creativa de tener esas herramientas que le permitan no solamente a los gobiernos nacionales sino también a los gobiernos regionales tener herramientas de respuesta. Por eso, para nosotros hoy más que nunca, frente a estos retos, es importante también dejar claros cuáles son las necesidades que nosotros queremos abordar y abordarlas rápidamente. Le mencionaba yo, Presidente Claver, esa urgencia de estabilizar las finanzas públicas y al mismo tiempo de atender a las poblaciones más afectadas. Le decía también que es necesario un BID que ayude a construir posición de región frente a la COP26 y frente a las metas de reducción de gases de efecto invernadero y también frente a la carbono neutralidad que debemos alcanzar hacia el 2050 como objetivos de toda la región. Es necesario que no nos quedemos atrás en el cumplimiento de la Agenda 2030, que no veamos esos objetivos cada vez más lejos, sino que podamos, con el sector privado, con el sector público, acercarnos a ese cumplimiento. Y hoy quiero decirle a usted, a los gobernadores y a los directores ejecutivos, qué bueno es mirar en la historia de esta institución. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, planteó la Alianza para el Progreso. Las razones eran otras, las motivaciones eran otras, pero era una gran iniciativa donde se aproximaba la región sin que nadie le estuviera dictando qué se debía hacer, sino por el contrario, armonizando nuestras políticas. Hoy más que nunca creo que celebrando los 60 años de esa alianza, este BID, como lo es BID Invest, fortalecerse en la cooperación innovadora, como lo es BID Lab. Y qué importante que se discuta, como lo vimos en esta Asamblea, el poder hacer del Nearshoring una oportunidad para toda la región. Cuando se habla de que las grandes potencias económicas del hemisferio, a raíz de las reflexiones que ha traído el COVID, piensan en reasentar su base industrial en las Américas, esa mente trae más empleo, más inversión, más innovación y ayuda a contener esas desigualdades que mencionábamos minutos atrás. Pero además, es un mecanismo para disuadir la tentación de quienes en la migración hacia los Estados Unidos solamente se proyectan multiplicarse por el tipo de cambio para solventar las necesidades de sus familias. Una región que sea capaz de asentar base industrial para suplir necesidades de Norteamérica permite también dolarizar ingresos y, por lo tanto, mejorar condiciones de vida. Hoy quiero hacer estas reflexiones porque sé que la resolución que ha sido discutida por los directores y que será mañana debatida con los gobernadores tiene una invitación que me parece preclara en estos momentos. Las capitalizaciones del BID nunca han ocurrido de un día para otro. Siempre nos anteceden procesos deliberantes. Si el Banco Interamericano de Desarrollo no se capitaliza en los próximos años empezará a perder relevancia en el momento donde América Latina más necesita su capacidad de préstamo y su capacidad innovadora con sus productos. Por lo tanto, es importante que el grupo de expertos que trabajará en hacer propuestas en los próximos meses traiga también herramientas concretas que nos permitan aumentar el capital suscrito y el capital pagado para seguir apalancando el financiamiento a toda la región. Esa deliberación es la más urgente porque estamos sin duda ante la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial derivada de esta pandemia y queremos que todos podamos hacer el esfuerzo de darle al banco el capital necesario y renovar sus instrumentos. Es muy importante también que sigamos avanzando en el tipo de préstamos que tiene la institución. Los PBL son herramientas de rápido desembolso y que acompañan la agenda de reformas producto que se debe mantener. Los créditos basados en resultados también nos orientan y permiten estimular el ejercicio de la función pública. Pero necesitamos también, Presidente Claver, desarrollar frente a las eventualidades que se puedan presentar en la región unas herramientas de garantías parciales para las emisiones de deuda de los países más vulnerables de América Latina. Porque no nos engañemos, todos los gastos que se han hecho en el mundo traerán tarde que temprano reformas de carácter fiscal. Y por lo tanto, los ojos de los mercados estarán puestos ante las necesidades de los más desarrollados y de los menos desarrollados. Y por lo tanto, la batalla por la liquidez y por las emisiones de deuda van a requerir para quienes estén más vulnerables de un banco que les permita el acceso a esos mercados. Y es igualmente necesario que creemos herramientas para los gobiernos subnacionales y regionales. La experiencia que vimos esta semana en Barranquilla es alentadora y además es inspiradora porque es un crédito con garantía soberana del gobierno colombiano para que una ciudad como Barranquilla proyecte en el largo plazo su agenda de sostenibilidad. Queremos un Bid Invest, Presidente Claver y James, que sea muy ágil porque el sector privado latinoamericano hoy más que nunca necesita capital, liquidez, necesita plazo y necesita tasa. Un Bid Invest no puede comportarse en los momentos de más urgencia con los criterios de las épocas prepandemia. Eso no quiere decir que haya irresponsabilidad en la toma de riesgos. No, se necesitan riesgos bien medidos y calculados y ponderados también en el valor de las herramientas de crédito. Pero necesitamos un Bid Invest, donde se compaginen los tiempos operacionales administrativos y, ¿por qué no?, burocráticos con las necesidades que tienen los proyectos de infraestructura en nuestros países. Hemos visto el esfuerzo y lo agradecemos y hemos tenido casos específicos en Colombia donde nos ilusiona ver esa capacidad de respuesta. Pero esa capacidad de respuesta no debe y no puede ser excepcional. debe ser el criterio central para los próximos años. Y queremos un Bid Lab que siga estimulando también los startups en la región, que estimule las empresas de beneficio o interés colectivo, que acompañe de manera decidida las nuevas herramientas de bancarización, donde el FinTech, el GovTech, la tecnología aplicada en la educación y también las de las coberturas de microseguros, se hagan cada vez más fuertes en América Latina. Y eso me lleva, Presidente Claver, a hacer una reflexión sobre el Bid y Colombia. Para Colombia, el Bid es una institución que está en nuestro corazón. Para nosotros, el Bid es ese banco que tiene improntas en las grandes iniciativas nacionales. Le pasaba ahora una nota al Ministro Alberto Carrasquilla porque me alegra verlo ahora como Presidente de esta Asamblea. Han sido cuatro colombianos quienes la han presidido. Recordamos hoy a Abdón Espinosa Valderrama en los años 60. Recordamos a Eduardo Viedner Durán en los años 70. Recordamos a Antonio Urdinola en los años 90. y a Óscar Iván Zuluaga en el año 2009. Hoy preside esta Asamblea un extraordinario funcionario y un magistral economista. Un hijo también de esta institución que tuvo en años muy importantes de su participación en la economía latinoamericana esa condición de estar en el Bid asesorando a otros países. Y que hoy cuando se revisa la historia de Colombia en 200 años de vida republicana es quien durante más tiempo ha ejercido la cartera de Hacienda y Crédito Público. Eso quiere decir que hoy la Asamblea tiene un líder con las condiciones para acompañarlo a usted y a todos los gobernadores en dar un salto grande para el fortalecimiento del Bid durante su mandato como presidente de la Asamblea. Y también vemos nosotros a un banco que hoy nos acompaña en los grandes retos nacionales. He participado en las asambleas del Bid en múltiples ocasiones porque esta también fue mi casa. Fui miembro del directorio ejecutivo y fui jefe de división. Y como presidente de la República he acompañado también estos certámenes. Lo hice para la celebración de los 60 años. Y hoy como presidente debo decir que en estos casi tres años de gobierno el Bid nos ha acompañado para hacer grandes transformaciones. Hemos sido el gobierno que más subsidios de vivienda ha entregado en la historia reciente de Colombia. Seremos el gobierno que más kilómetros de carretera le entregue a las comunidades más apartadas de nuestro país. Hemos dado los pasos más grandes en materia de gratuidad en la educación superior para los más vulnerables. Hemos expandido los servicios de salud sí en medio de la pandemia como nunca antes pero también porque eran los derroteros de nuestro plan de gobierno. Caminamos rumbo a un país que tenga una conectividad del 70% para que la conectividad sea equidad y que la discusión no sea de antena sino de calidad de vida. Y somos el gobierno que también desde y con los territorios estimula el emprendimiento porque entendemos que una economía de mercado con sentido social es el mejor antídoto contra la demagogia y el populismo. Tenemos frente a nosotros el reto más grande una pandemia que nos golpeó porque cerramos el año 2019 con el mayor crecimiento económico de los últimos años con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal y con un aumento del recaudo del 10% pero se vino la pandemia y nos golpeó. Atendimos a las necesidades del pueblo colombiano expandiendo la deuda aumentando el déficit pero mostrando que nadie se podía quedar atrás. Y hoy presidente Claver queridos gobernadores estamos ante el reto más grande pero lo enfrentaremos siempre como lo hemos hecho los colombianos con responsabilidad porque este país nunca nunca ha jugado ruleta ni con la economía ni con los programas sociales. Nosotros estaremos lanzando una agenda de transformación social sostenible cimentada en la solidaridad donde los programas como ingreso solidario los podemos llevar a casi 5 millones de familias tocando la vida de 20 millones de colombianos. Estaremos avanzando en la devolución del IVA a un porcentaje similar de nuestra población para compensar las inequidades que deja muchas veces este impuesto. Daremos el salto más grande en gratuidad de la educación superior para los estratos 1, 2 y 3 a través de generación E y generaremos incentivos para la contratación de jóvenes porque es donde más se encuentra el desempleo en esta época de pandemia y lo haremos pagando la seguridad social de esos jóvenes que se contraten durante 5 años entre 18 y 28 años de edad. Lo haremos apoyando la extensión del PAEF y reduciendo la carga sobre la micro y pequeña empresa. Esta agenda queremos que ustedes como lo han dicho esta semana sea vigorosamente respaldada porque es cierto en épocas electorales hablar de las reformas que estabilizan las finanzas públicas siempre es impopular pero debo decirlo será más impopular y más devastador no hacerlo por lo tanto hacerlo a tiempo como lo queremos hacer en Colombia para proteger las finanzas y proteger a los más vulnerables es el camino que esperamos sea también un referente en América Latina y el Caribe. Y debo decirle Presidente Claver que estos días de asamblea han sido motivantes porque hemos visto al BID con los fondos para proteger la Amazonía hemos visto al BID apoyar la reforma a la justicia dar el mayor crédito que se conozca en nuestro país para la gestión ambiental acompañar apreciado James la navegabilidad en el río Magdalena estimular la economía naranja que nació hace ocho años en el BID y que me motiva a mí ver la hecha política de Estado en nuestro país y ver cómo ayer con recursos se acompañaba también la reforma integral al sistema de salud todas estas áreas muestran lo que significa el BID para Colombia pero debo también hacer hoy una exaltación el BID nos ha acompañado en el diseño una política migratoria fraterna humanitaria una política que busca emplear la tecnología y hacer de la solidaridad una demostración ante el mundo cuando en tantas latitudes la migración es siempre respondida con sentimientos de xenofobia con la negación o sencillamente siendo ignorada no somos un país rico pero somos un país que tiene la capacidad de entender que cuando hay hermanos y hermanas en un país con el que compartimos 2.200 kilómetros de frontera padeciendo la ignominia de una dictadura y viendo aniquilar las oportunidades privadas y destruir la independencia de poderes aunque no seamos un país rico somos un país rico en fraternidad somos un país rico en sentidos de humanidad somos un país rico en demostrar que hay un camino distinto por lo tanto celebro que el vida haya creado la unidad de migraciones y que respalde el estatus de protección temporal y nos permita hacer un llamado a la cooperación internacional para que esa cooperación internacional pueda focalizar los recursos y nosotros tenemos el 34% de una migración de millones que hoy es sin duda la crisis migratoria más grande que tiene el mundo pero también digamos las cosas como son la comunidad internacional ha aportado a la crisis siria por migrante más de 3.600 dólares en el caso de Sudán del Sur más de 1.600 dólares por migrante y en el caso de la crisis de Venezuela no llegamos a más de 300 dólares por migrante esto no es un llamado quejaminoso pero si es un llamado a la reflexión se necesita movilizar más recursos y se necesita también unificar esa respuesta porque respuestas aisladas por más buen corazón que tengan pierden focalización e impacto y por eso el BID puede y debe jugar el papel para integrar y unir fondos de toda esa comunidad donante y responder a las necesidades más apremiantes de manera estructurada a nosotros nos complace ver la ayuda que nos ha brindado Estados Unidos España Canadá y tantos otros la Unión Europea pero esa realidad de tener cerca del 4% de nuestra población en población migrante también la vive el Ecuador también la vive Perú y también la vive un país como Chile por lo tanto enfrentar esta crisis es necesario yo veo al BID como una institución que en todo lo que hemos narrado jugará un papel vital en el año 2021 este debe ser el banco que acompañe la vacunación masiva que acompañe la reactivación segura la transformación social sostenible y la resiliencia climática el banco que acerque la tecnología a los más vulnerables y que estimule a una juventud vigorosa y con ansias y fruición por progresar con las habilidades propias de la cuarta revolución industrial y creo presidente claver que esta reunión de gobernadores que se adelanta en una ciudad como Barranquilla también ha podido apreciar lo que es el progreso esta semana tuve la ocasión de saludar al maestro Carlos Vives acá en la asamblea que participaba en un panel y siempre recordaba esa canción donde él dice que la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla no es simplemente una melodía no es la letra de una canción es una realidad porque esta es una ciudad donde el río Magdalena desemboca en el Caribe así como también el Mississippi se encuentra con el mar esta es una ciudad que tiene un carnaval lleno de energía y de alegría y que hace de la cultura un sello inequívoco de esta comunidad como también lo es el Mar de Igrá esta es una ciudad que mira a los servicios portuarios y turísticos así como también ocurre en Luisiana pero esta es una ciudad donde los maestros Cepeda Fuenmayor García Márquez y artistas como Enrique Grau y Alejandro Obregón dejaron improntas imborrables quizás con el mismo talante que lo hiciera Scott Fitzgerald o que lo hiciera también Mark Twain Samuel Clemens o como lo hiciera en su momento William Faulkner y el propio Hemingway esta es una ciudad donde el periodismo no se ha hecho grande en la crónica como también ocurría con los diarios del sur a los cuales anhelaban los grandes escritores llegar como cronistas en la tierra de Luisiana en ese sur de los Estados Unidos esta es una tierra de cultura de deporte pero es una tierra que en 12 años ha mostrado que se puede construir desde la buena gestión y como lo diría un célebre presidente colombiano menos política y más administración hemos visto dos administraciones de Alejandro Char exitosas una administración exitosa de Elsa Noguera también en la ciudad y ahora una exitosa y brillante labor que también adelanta Jaime Pumarejo cuando hay secuencias de buenas administraciones ustedes pueden apreciar lo que es una ciudad que tiene hoy infraestructura industria promoción y capacidad de proyectarse ante el mundo y que gracias a esta asamblea que hoy puede ver la inmensidad del puente Pumarejo la caja de cristal el nuevo aeropuerto Ernesto Cortizo la vía 38 la perimetral la unión con Cartagena la navegabilidad del río y por supuesto más de 12 centros del servicio nacional de aprendizaje son ejemplos de desarrollo que unen a Barranquilla con el BID y al BID con Barranquilla y veía con inmensa alegría como en el marco de esta asamblea íbamos a Campeche a escuchar a la banda de Baranoa la misma banda de niños que por primera vez fue al BID en el año 2013 y pudo mostrarle a la comunidad de Washington lo que es el ambiente cumbiambero lo que es un pasón lo que es un paseo lo que es un merengue interpretado por niños que han encontrado en la cultura y en la música el vehículo para liberar todas sus ganas de hacer de la innovación el capital humano que los proyecte en el tiempo que emocionante fue ver llegar al BID a Baranoa así como ellos fueron al BID el BID llegó ahora a esa comunidad así que estas asambleas no son simplemente lugares donde se encuentran los gobernadores para deliberar o donde llegan los banqueros de desarrollo es la oportunidad de mostrar el desarrollo con nombre propio de mostrarlo hecho realidad y sé que Barranquilla será una y otra después de esta asamblea por eso sigo invitando a que esta institución la que fue mi casa a la que siempre he querido y por la que siempre trabajaré como patrimonio latinoamericano en esta oportunidad el más grande reto y frente al cual no hay tiempo que perder señores gobernadores los invito a que el paso que se defina mañana con esta resolución marque el camino y el derrotero para que el BID tenga la décima capitalización la capitalización que acompaña a Latinoamérica en la vacunación masiva en la reactivación segura en la resiliencia climática y en la transformación social sostenible muchísimas gracias gracias aplausos aplausos aplausos